¡DISPARO PELIGRUSO! ¡Ahí está, levanta la moncha! ¡A darle a la pelota! ¡Gigantesca tajada! ¡Se anima y le va a dar! ¡Enorme ese arquero que es el hombre! Está transitando el perímetro. ¡Qué dura barrida esto! ¡Merece al menos Amarilla! Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. ¿Y si llega a pegar en alguien? ¿Y si rosa un contrario? ¡Acá con este lo ganan! ¡Gooooool! ¡Con este gol abrimos la cuenta! Y espero que... Desde el córner se viene el balón. ¡Qué córner al corazón! ¡Le pegó Ronaldo! ¡Uy, casi! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Convirtiendo el penal en festejo! ¡Atento con el pase bueno! ¡Se fue por muy poco nomás! Esperemos que tenga otra oportunidad porque... Como esta, no va a tener otra más fácil. ¡Aquí con este lo ganan! ¡Gooooool! ¡Con este gol abrimos la cuenta! ¡Y espero que sea el principio de un mejor final! ¡Chico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gooooool! Gracias por ver el video.